¡Hey! El Varego Sisquial Míaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre la película Seven Kings Must Die de Netflix, que concluye la serie de The Last Kingdom y finaliza, da un cierre ya completo a la historia de Uthred de Bevenborg. Y bueno, ya hace un año que se estrenó la quinta temporada, que era la quinta y última temporada de The Last Kingdom y sabíamos que la historia de Uthred iba a finalizar con una película que es esta, Seven Kings Must Die. Y bueno, los que eran más fans, sí se quejaron un poco por qué finalizar cinco temporadas, no hacer una sexta y última, por qué hacer cinco temporadas y una película. Entonces, al parecer, no sé, como que a la serie no le estaba yendo tan bien. Bueno, de hecho ya desde un inicio, yo recuerdo ya por allá de la primera, segunda temporada. La serie colindó junto con Vikings, nada más que Vikings la sacó History y The Last Kingdom, la BBC, algo así era. Y bueno, obviamente toda la atención se la llevaba Vikings. Al ser en el mismo periodo histórico, más o menos por los mismos años, había más o menos los mismos personajes, porque bueno, de un lado estaba Uwe y en The Last Kingdom estaba Uwe, ¿no? Una versión más histórica. Sale también el Rey Alfredo, la versión de The Last Kingdom es magistral, la del Rey Alfredo, mientras que la de Vikings es como un Alfredo más joven y más, no sé. La versión de Vikings de Alfredo no me gusta tanto. Y bueno, hay dos Ragnar, ¿no? Me acuerdo que había un Ragnar en The Last Kingdom, el Ragnar padre y el Ragnar joven, que no tiene nada que ver con Ragnar Lodruk, que era el protagonista principal de Vikings. Pero toda la atención, todos los focos, toda la audiencia la tenía Vikings. Entonces, la primera temporada y la segunda de The Last Kingdom no fueron muy muy buenas a nivel de audiencia. La serie se iba a cancelar. Entonces, ¿qué pasa? Viene Netflix y la compra y Netflix ya saca la tercera temporada. Tercera y cuarta temporada saca Netflix. Tampoco iban muy bien los números, porque Netflix también había hecho contrato con History para sacar Vikings en su plataforma. Entonces, como que se pisaban los pies. Vikings y The Last Kingdom se pisaban los pies. Pero aún así la audiencia la ganaba Vikings. Siempre la estuvo ganando Vikings. ¿Qué pasa? Vikings se termina. Y entonces The Last Kingdom empieza a tener como que un poco más de audiencia. Pero ya como que para la cuarta, para la quinta temporada. Entonces, Netflix decide como que ya iba a cancelar. De hecho, iba a cancelar The Last Kingdom. La quinta temporada tardó muchísimo en salir. Yo recuerdo que de la cuarta a la quinta ya pensé que yo se había quedado en la cuarta temporada, que ya se había cancelado. Pero Netflix decide sacar la quinta temporada, que dijeron que iba a ser como que la última. Y le fue bien a nivel de audiencia a esa temporada. Entonces, como para no dejar la historia inconclusa, lo que hizo Netflix, que bueno, Netflix se caracteriza por estar cancelando series a diestra y siniestra, lo que hizo fue finalizar la historia con una película. Que ahí es cuando está como que la incongruencia, ¿no? O sea, ¿por qué con una película de dos horas cuando puedes finalizarla con una última temporada? No sé. Pero al parecer ya no quería seguir como que invirtiendo, ¿no? Una película de dos horas, al final de cuentas, es como dos capítulos de una temporada de ocho, diez capítulos. Son solo dos. Es muchísimo menos dinero, muchísimo menos esfuerzos. Y ya cierras la historia con una película de dos horas y fin. Y ahí es donde está, para mí, el problema principal de esta cierre, de esta película. Porque si hablamos como película como tal, Seven Kings Must Die, bueno, es una película entretenida, es una buena película. Si tú la ves como una persona que abre Netflix y nunca ha visto The Last Kingdom, no va a entender nada. O sea, le va a parecer una película como rara. Porque no... Pues la historia ya tiene como un progreso. Y es como la... De hecho, bueno, es la conclusión de... de... cincuenta horas de un personaje. De cincuenta horas de historia de un personaje. Porque son cinco temporadas. Más o menos de una hora cada uno. Diez capítulos cada temporada. Entonces son como cincuenta horas de un personaje y la concluyes en una película de dos horas. Quien no haya visto las temporadas de The Last Kingdom, abre la película y va a decir, pues ¿qué estoy viendo? No entiendo ni papa. Entonces, como película, no podemos hablar de ella como una película independiente. Tenemos que hablar de The Seven Kings Must Die como un punto final a cinco temporadas de The Last Kingdom. Por eso digo que es ahí donde está el principal problema. Es una conclusión que... O sea, no es para la gente que no la ha visto. Es para los fans, para los que seguimos la serie The Last Kingdom. Entonces, ¿por qué digo que es el principal problema que sea una película? Porque tú estás acostumbrado a que la trama durante una temporada entera se vaya desarrollando, ¿no? Las intrigas, los problemas, la política, etcétera, etcétera. Se van desarrollando y tú estás acostumbrado como que a ese paso lento, ¿no? A que la historia esté bien contada. Te presentan esta conclusión en dos horas. Alianzas, políticas, intrigas. O sea, a nivel... Yo cuando la película se acabó, se me pasó así, rapidísimo. Dije, que ya se acabó. La batalla final, pum, se acabó y lo sentí como muy apresurado todo. Muy rápido. O sea, y con... Casi con todos los compañeros con los que he hablado, les pasa más o menos lo mismo. O sea, sintieron como que el cierre muy apresurado y ese es como que... Como la pega. La película en sí, pues bueno... Está bien. O sea, sigue la pauta de las... Más o menos la misma escenografía, el mismo estilo de batalla. O sea, no se despega a la serie de The Last Kingdom. No se despega en que tú sientas como que es algo diferente. Sigue sintiendo The Last Kingdom en esta película. Es The Last Kingdom esta película. Pero es muy apresurada. Son dos horas que se te van súper rápido. Son dos horas que... Tú sientes que como que faltó. A mí me dejó un poco frío. La verdad. A mí el... El final como tal me dejó un pelín frío. De hecho, como conclusión de la historia de Uthred, el final de la quinta temporada me parece un mejor final que este. El final de la quinta temporada tenemos a Uthred cumpliendo su... Como que su mayor objetivo, su mayor propósito de vida que era recuperar Bebbenburg, ¿no? Y lo vemos... Yo recuerdo ese final. A mí se me... Se me enchinaba la piel viendo Uthred en los muros de la fortaleza, viendo hacia el mar. Como que rememorando todo... Todo lo que él tuvo que sufrir. Todo lo que él consiguió para estar de nuevo ahí en Bebbenburg. Ser el señor de Bebbenburg. Y... La nostalgia, ¿no? Él como feliz. O sea, como que ya con su objetivo cumplido. Y es como un final más satisfactorio para la historia de Uthred. Y en esta película, además de que es como muy apresurado todo, el final, no sé... Te deja como frío. Ves como a un Uthred como que no queda satisfecho, no queda feliz. Ves que cuando se abren las puertas del Valhalla por un lado. Tiene como que su familia de un lado y las puertas del Valhalla del otro. Tiene a los... Eso me gustó porque están como que los personajes antiguos, ¿no? Estaba el vikingo, este peloncito. El viejito ese que estaba súper fuerte. Estaba Gida. Estaba Hastein. Estaba Ragnar, que fue su padre adoptivo. Lo que me pareció extraño es que no estaba, si se fijan bien, no estaba Ragnar el joven. Que es su hermano adoptivo. No sé si es porque el actor no quiso participar o no sé. Pero, bueno, era un personaje muy importante. Y está raro que no estuviera ahí. Y este... Pero ves a Uthred como que ve el Valhalla. Y como que no se alegra. Se queda en medio del salón como... Triste, sollozando. No sé, se queda... Es algo raro de escribir porque no se queda como satisfecho. Y ya es cuando la cámara se va haciendo hacia afuera y cambia el plano al castillo. Y tú comparas ese final con el final de la quinta temporada. Con Uthred en los muros de Bebembur habiendo conquistado. O sea, te queda un mejor sabor de boca. O sea, te queda un mejor final, un mejor cierre. El de la temporada final de The Last Kingdom. Que el de esta película. El de esta película... Así como que te quedas un poco frío, sin más. Como hasta tú sufriendo así de Uthred. ¿Estás bien? Y bueno, y da un poco de... De nostalgia, ¿no? También ver a Uthred. Recuerdo casi al principio de la película. Cuando pierde la espada. Que después la recupera. Pero este... Así es como Uthred siempre ha sido como lo más duro, ¿no? Invencible. O sea, el guerrero despiadado. Habilidoso. Y lo ves ahí como lo derrotan ahí. Bueno, lo atacan por la espalda. Pero eso es casi que nunca se vio, ¿no? En The Last Kingdom. Porque pues se supone que Uthred aquí ya tiene su edad. O sea, no lo aparenta. No lo aparenta. Como que no lo quisieron caracterizar tan viejo. Pero Uthred aquí más o menos tendría unos 70 años. 60 y tantos. 70 años más o menos. Si contamos los años desde Alfredo. O sea, Uthred era un niño. Cuando Alfredo ni siquiera era rey. Y contamos los años hasta Hathelsand. Son casi eso. Como 60 años más o menos. De historia. Entonces aquí se supone que es un Uthred muy viejo. Y este... Entonces pues da nostalgia verlo así, ¿no? Cuando él era como el guerrero imparable. Y este... También tenemos a los otros personajes de Uthred. El pobre Finan. Que pues tenía su esposa. Y aquí ya se queda también sufriendo. Pero la pierde. Algem. Al pobre pues le dieron un cierre. Pues con la orca. Otros este... El personaje de Hathelsand. Tengo un problema con él. Porque no sé. Como que no está... Vuelvo a repetir lo mismo. De que no está tan bien desarrollado. O sea, su motivación no está tan bien desarrollada. Por lo apresurado que fue todo. Y... Y bueno... Y le ponen la excusa de que era... De ser homosexual. Para conquistar su pecado. Se supone, ¿no? Por aquella época. Y por eso se decide conquistar los reinos de Inglaterra. Y unificarla. Y este... Lo cual, pues... Bueno, en la historia real. Es verdad que Hathelsand no tuvo... No tuvo esposa. Ni descendencia. Lo cual... Entre voces, ¿no? O sea, se puede decir que podría haber sido homosexual. Pero es una afirmación muy arriesgada. Porque realmente no se sabe. O sea, no es... Además de que es imposible que en la época. Los cronistas sajones. Aún fuera un rumor. Lo afirmaran. No... No... Es una afirmación muy arriesgada. Decir eso. Pero en fin. Lo que más... Lo que más... Problema tengo es su motivación. Que como que se usa eso. Como... Como que él quería... El monje este... Inglomuldur. Quería este... Estaba con el clan este de los... De los... De la unión de los vikingos de Jorvich. De... De Dublín, perdón. Con los demás reyes, ¿no? Y este... Pero Athelsand... Su... Su motivación era... Como que hacer a los demás reinos cristianos, ¿no? Ya a todos. Para expiar su... Su pecado. Lo cual, pues en la historia real... Pues no fue así. Realmente Athelsand empezó a cazar a sus hermanas con los demás. Con el de Northumbria, con el de Dublín y eso. Y él fue como que anexándose. Ya al final, en la batalla final, sí tuvo Athelsand una batalla contra el rey Constantino de Escocia. Y este es la batalla final que vemos en la película. Y Athelsand los vence a toda la unión de reyes. Pero bueno, digamos que hay una diferencia histórica entre su motivación de la conquista de Inglaterra... Con la de la historia real y con la de la película. Pero ahora es probable que haga un video... A ver si sale la otra semana. Porque lleva tiempo. Sobre los errores históricos, ¿no? De la película con la... Con la realidad. Que bueno que The Last Kingdom y Bernard Cornwell, el escritor, siempre se ha caracterizado por ser más fiel históricamente. Son muy pequeños errores históricos los que tienen. Y que no es como que el mayor problema de la película... Yo vuelvo a repetir. El mayor problema de la película es que es una película. El cierre de Uthred y que son dos horas y que todo es muy apresurado. Tan solo ver como la intriga, ¿no? La política que es la unión entre los reyes que te van mostrando. Primer rey, segundo rey, todos los reyes que se unen. Es como que muy... Nomás están ahí ya todos en un consejo. Se reúnen y ya. Si hubiera sido una serie de ocho capítulos... Hubieras visto mejor desarrollada la trama de los reyes. Cómo conspiran, cómo no les va apareciendo las decisiones de Athelsand. Cómo se van uniendo para llegar a esa gran batalla. Porque sí es una gran batalla la del final. Donde Athelsand vence al rey Constantino de Escocia y a la otra unión de reyes. Y una última cosa que quería decir es que la batalla final me parece una batalla muy bien lograda. Me gustó bastante. De hecho, estuvo un poco mejor. Ha sido como que la mejor batalla que se ha visto en el mundo de The Last Kingdom. Si comparas las batallas de todas las batallas que hubo en las temporadas pasadas. Y ves esta batalla, pues digamos que es como que la mejor. Entonces sí se esforzaron por dar una batalla bien hecha. Sobre todo ves una estrategia, una forma de combate vikinga que se llama Sven Filking. Que es la cuña de jabalí, la punta de jabalí. Y es cuando ves como todos los vikingos se ponen como en cuña, se ponen en pico con los escudos. Y atacan para tratar de romper el muro de escudos del enemigo. Tengo un video que habla sobre el combate vikingo. Cómo combatían los vikingos, su manera de luchar, sus estrategias de batalla. Pues se los dejo por aquí la tarjetita para que puedan verlo. Entonces pues históricamente cuando yo vi que el comandante vikingo gritó Sven Filking. Dije ah me va a gustar esto porque se puso la formación en cuña y trataron de romper el muro de escudos. Muy bien lograda esa batalla. Pero en fin para no alargar más el video. Pero la película en sí no es mala película. Me parece una buena película de vikingos, de la época medieval. Y mi mayor problema es como fan de The Last Kingdom. Que esta película pues es eso, no va dirigida. Como dije esta película no va dirigida al público. En general va dirigida a los fans de The Last Kingdom. El público en general si la ve no la entiende. Tiene que ver todas las cinco temporadas de The Last Kingdom. Entonces el problema de esta película es ser una película. Es lo apresurada que fue en dos horas. Que Netflix quiso darle un cierre a la historia de Utrecht muy rápido. Un punto final y ya. Como que denle su pan a los fans. O sea contentar a los fans. Y ya. Y cerramos. Para no cancelar The Last Kingdom. Toma tu película y a otra cosa. Entonces ese es el mayor problema. Una mala decisión por Netflix. Pudo haber hecho una temporada final. Una sexta temporada. Y darle conclusión a la historia de Utrecht. En ocho capítulos. No en una película de dos horas. Esa es mi pega. De ahí en fuera. Me parece una buena película. Es entretenida. Vuelves a ver a los personajes que es lo importante. Y como final a la historia de Utrecht. A mí me dejó un poco frío. Y ya. Simplemente me quedo más con el final. Como vuelvo a repetir. De la quinta temporada. Con ese Utrecht. Habiendo conquistado Bebenburg. Y no un Utrecht que. Que no sabemos si entró a Valhalla o no. Y se quedó ahí como sufriendo. Y bueno. Pues como siempre. Su opinión es muy importante. Así que dejen en los comentarios. Lo que les pareció esta película. Si están de acuerdo conmigo. Si no. Si les gustó el final. Si los sintieron muy apresurados. Y obviamente como fans. Escríbanme todo lo que sintieron. Al ver esta película. Y pues a ver que. Probablemente ya no vamos a volver a ver a Utrecht. Que nos quedaron a deber. Otras a lo mejor. Seis horas de más Utrecht. Pero bueno. Déjenlo todo en los comentarios. Que yo como saben. Los leo todos. Y trato de responderlos. Todos. Así que. En los próximos días. Como digo. Espero subir más contenido de la película. Por lo menos. Un video más sobre. Sobre las diferencias históricas. Y. Que tengan un excelente día. Y Skull. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado. Compartan y suscríbanse a mi canal. Para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal. Renovikingo en Facebook. E Instagram. Y mis redes personales. James Pimentel en Twitter. Y también en Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme. Y nos vemos. En la siguiente historia.